Música Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo de episodio y emisión del buen Amikin Survival Un anime en RPG, RPG en anime Bienvenidos mis queridos amigos supervivientes y entrenadores Y bueno pues en el capítulo de hoy, bueno antes que nada vamos a mandarle saludos a los miembros y patrocinadores de este canal Ya somos muchos, por favor únete Y le damos la bienvenida al buen amigo JDR que se acaba de unir como miembro al canal A su vez le mandamos saludos a los que más patrocinan la serie El buen amigo Salva, el buen amigo Arturo Guerrero y el buen amigo EstetNo32 Espero que el contenido de Amikin siga siendo de su agrado, ¿vale? Y bueno el capítulo que nos atañe el día de hoy es la meseta Forja Tormenta Para buscar los nuevos recursos que son parte del Tier 3 Así es mis queridos amigos Como tal y se puede alcanzar a ver en el mapa Pues la meseta Forja Tormenta no tuvo ninguna Ningún cambio estructural por así decirlo No tuvo nada de cambios Sin embargo pues es obvio que la distribución de los nuevos recursos pues va a ser diferente Obviamente seguimos necesitando el polímero cristalizado y la sabiácida Sin embargo pues podemos tener la nueva cura El nuevo metal que se llama cromita Y la nueva piedra que se llama basaltita La cual nos va a ayudar y bueno estos recursos nos van a ayudar para subir de nivel Mesas de trabajo como también las nuevas minas La nueva mina de arena abrasiva Y la mina de la madera carmesí, ¿vale? Que son estos recursos que tenemos aquí En la ubicación siguen existiendo los mismos Amikines El tipo físico, el tipo tierra, el tipo fuego y el tipo eléctrico, ¿vale? En eso no cambió absolutamente nada Pero no por eso no vamos a terminar de darle la vuelta al mapa En el escenario los lugares más cruciales que estuvimos investigando Durante todas estas actualizaciones pasadas En las cuales pues yo sin embargo no apoyo que el juego esté teniendo tantos cambios abruptos La verdad es que no me gusta a mí ese aspecto Eso sí se lo dejaré totalmente a su consideración personal de ustedes como jugadores Y bueno también mis suscriptores y amigos Bueno pues en lo que estuvimos observando Pues la mayor parte de los recursos fáciles de farmear Pues se encuentran como por esta parte Se encuentran aquí, se encuentran aquí, se encuentran aquí Se encuentran en el centro y se encuentran hacia un lado del mapa, ¿no? Ya queda a tu conveniencia y consideración Si quieres investigar más allá del mapa De hecho yo ya lo estuve haciendo en los días pasados Que estuve haciendo videos para la meseta Forja Tormenta Super económico Y la verdad sí, en algunas partes vale mucho la pena investigar Como por ejemplo lo que es esta parte que estoy marcando por acá Porque no hay tantas Evos 2 El lugar está más defendido por segundas evoluciones por esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué viene siendo todo esto? Esto es el lugar donde hay más Evos 2 la verdad Entonces pues por esa parte te puedes evadir un par de enemigos Y farmear un par de recursos de una manera Se puede decir más óptima Entonces pues ya no queda nada más que decir Vengo preparado de este modo Cabe resaltar que estas armas Estas herramientas de farmeo que tengo Esta por ejemplo es rango B Y estoy checando que vale la pena Si vale mejor la pena reparar O vale mejor la pena crear Pero como pueden ver acabo de crear esta hecha de forastero Y me salió un tipo C Y la verdad cuando tú reparas una herramienta que está a punto de romperse Como se alcanza a ver esta hecha Pues la verdad es que te sigue pidiendo los mismos recursos de creación Pero eso lo dejaremos para otro video Solamente quería mostrarles ese aspecto Luego tengo los lentes o las gafas de nómada Que realmente se me rompieron en el video pasado Que ustedes vieron el día de ayer O hace un par de horas Que es el de la actualización Y se alcanza a ver como mis gafas eran rango B Y estas pues se me rompieron Entonces creé estas Y me salieron en rango C La verdad es que no tengo suerte con los rangos ahorita Y por ende pues Lo mejor es que tengan la consideración De que reparen sus objetos Porque ahora si se rompen como tal Entonces tengan mucho cuidado con su mochila Con su armadura Con las armas Etcétera, etcétera Que tengan buen rango Ya lo demás sale de pura suerte O sea Realmente solamente te va a aparecer el objeto Cuando tú lo puedas crear de manera de suerte No hay más Y este Que otra cosa acabo de mencionar El satélite de nómada este Se me estaba a punto de romper De hecho tengo otro Pero dije voy a crear uno Para ver que tal Y me salió rango B Entonces en eso no cambió absolutamente nada Todo es a base de suerte amigos Y este Todos los objetos Recuerden que todos los objetos Que hayas tenido antes de esta actualización 0.9 Todos Absolutamente todos Exceptuando los brazaletes Exceptuando una mochila Se convierten todos en rango B ¿Vale? Tengan precaución Con esos Con esos Este detalles ¿Vale? Y tengan precaución No se les vayan a romper Armas o armaduras Que valgan mucho la pena ¿Vale? Entonces vengo preparado así Creo que no hay más Vamos a ir entrando A la meseta Forja Tormenta Por ahí me voy a llevar Por ahí me voy a llevar un par De amiquines Como ese raíces Que ya no me alcanzó Ya no me alcanzó Tempo de llevarme Y algo que me di cuenta Es que también En esta actualización Acomodaron detalles De daño Miren El polímero cristalizado Se lo va a llevar con el hacha Se lo llevó con el hacha Bueno El daño que te hagan Los amiquines Es un poco menos Que en la actualización Pasada Es ligeramente menos No es como que No es como el anterior Que si era un daño Bastante absurdo Bastante brutal Miren Ya llegamos A las flores Ya llegamos Y de hecho No ¿Qué es eso? La metí un dado Al este Al guijarrino Me había dado cuenta Que tenía mi salud Muy baja Miren Aquí si vale la pena Entrar Y ya tenemos La primer piedra Que es la La famosísima Cromita También ese broto Me lo voy a llevar Tenemos al primer enemigo De aquí Que es un cuerno llama Está defendiendo La zona Vamos a guardar A este cuate A ver si no nos ve El cuerno llama Ahí está la cromita O mineral de cromo ¿No? Para términos De Westland Survival Es cromita No hay más Ya llegamos Al siguiente recurso Nuevo Que es la cura La de nivel 3 Se llama Tormentrosio Stormroot Se llamaba Creo que en inglés O raíz de la tormenta Es como se llama en inglés Vamos a llevarnos Estos recursos Que es la basaltita De hecho Si la necesito Ahora si necesito Un poquito de piedra Vámonos por acá Vamos a irnos llevando Todos estos recursos Ya están Obviamente Como el tier 3 Hasta el momento En Amikin Survival Es único O sea el tier 3 Ahorita es único No puedes buscar Cosas del tier 3 En otra locación Que no sé Aquí en meseta Forja tormenta Por esas causas Y razones Es que Los recursos Van a estar Mejormente distribuidos ¿Vale? Esa es la razón No, no le dispares Al que jaren Dispara el abroto Aunque aquí en meseta Forja tormenta Sigo viendo Que el daño Sigue siendo Similar De intenso Que no le dispares ¿Qué haces? Menso Y reacciona 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 Mi querido Mi querido Este rugidos Y bueno Yo estoy haciendo Mis contemplaciones Para poder hacer Una nueva tier list Que les pueda hacer Un poco más agradable Si se va a necesitar Una nueva tier list Amigos Así que Ah Y la sabiácida Sigue siendo Lo mismo De importante Para crear Los amigados D8 Así que También precaución Con eso Amigos Si me dio Si me dio Un buen golpecito Si me alcanzó A pegar Ese coleguitcito Creo que ya Lo pude disuadir Un poquito Digo Voy a evitar Combates Con amigines De segunda evolución Y voy a utilizar El camino Que siempre Utilizo La verdad Para ver Que tan conveniente Está el tema Pues para ahorita Vamos bien Nada más Que si hay que Estarse curando Y todo eso Y Ya tenemos Los recursos Tenemos Una mina Una mina O tenemos El recurso Aglomerado Del cromo Así que Va a ser Muchísimo Más fácil Este Farmearlo Vamos Vamos por él Nunca me puedo Llevar una raíz De aquí Nunca me deja Mi rugido Llevarme una raíz De aquí También Hay una Ciertamente De nerfeos Por atrapar Amigines salvajes Están más Nerfeados Que antes Amigos Relativamente Toda La organización Y nueva Distribución De los recursos Literalmente Es como Lo mismo Porque puedes Utilizar Las mismas Rutas De farmeo La que más Te haya acomodado En su entonces Todos tenemos Nuevos estilos De farmeo Todos tenemos Nuestros propios Estilos Yo la verdad Les recomiendo Este Miren la verdad Es que Sigue siendo Exactamente El mismo lugar ¿No? Y sale de Cromita Esta Bastantito La verdad Y de hecho Quiero decir Algo a favor Del juego Que realmente Que realmente Últimamente Lo he sentido Un poco más Suave Ya no se siente Tan acartonado Y sobre todo Como otros Survivals Que se sienten Muy acartonadísimos Lo único malo Es que si sacas Muy poquito Recurso De las piedras Creo que Casi todo Lo que es Del tier 3 Cuando tú Lo farmeas Siempre sacas Dos piezas Nomás Una Dos ¿No? Polímero Uno Dos Cada vez Te sacas Tres Uno Dos Tres Golpes Ahí está Entonces La verdad Es que Yo siento Que sigue siendo Pues particularmente Lo mismo La verdad Entonces No hay mucho Tema Salvo Que eso Si puede Pasar Que se les Ocurra sacar Una nueva Zona De farmeo Y por ende Estos recursos Vayan a ser Otra vez Distribuidos Amigos Miren De este lado Hay un brotecito No voy a combatir Con él La verdad Creo que si Prefiero pasarme Por el otro lado Esto ya lo estoy Haciendo Conforme Casi siempre Hago mi farmeo Aquí en Meseta Forja Tormenta Yo siempre Vengo aquí Nada más Que ahora En vez de Seleccionar Bien Que es lo que Voy a farmear Pues estoy Viendo que Realmente Es como el Objeto de Demanda Pero ya no Va a haber Tantos Creo que aquí Si te quieres Llevar las Curas Va a ser Totalmente Este Como se Dice Consideración Personal Y como Salen de Amiquines Feos O sea Salvajes Los amiquines Salvajes Son una Verdadera Atrocidad Amigos Están Ultra Feos Ultra Asquerosos Para sacar Uno S Ahora Si antes Te quejabas Porque te daban Un S Que no tuviera Tantas ventajas Pues ahora Te vas a quejar El triple Porque te van a salir Con menos Frecuencia Es que si me voy Para allá Voy a hacer Que combata Con mi Este Con mi Rugido Si Ese no es el Caso Si Ahí viene Miren Una B Apenas Ah miren Se me olvidó Una piedrita Aquí Que me dejes En paz Que me dejes En paz Como cuantas Vez Ya le dije Que me deje En paz Y ahí Viene Ah se Regreso Entonces Pues en ese Sentido Pues si Hay que seguir Teniendo Precaución En ese sentido Ya suerte Todo en este Juego Lamentablemente Es suerte Le duela Al quien Le duela Es suerte Amigos De hecho Como puedes observar Ya se me va a romper Mi hacha Una de las hachas Que estaba utilizando Si tienes dudas Sobre como funciona Esta parte De De la mecánica De este De cuáles son los objetos Que le dan prioridad Siempre es de izquierda A derecha Entonces coloca El que vaya a utilizar Hacia la izquierda Y lo va a empezar A gastar Hacia la derecha Miren Estos son los recursos Que llevo hasta el momento Vamos a quitar Esta esencia Yo creo que ahora Si me traje Un par de cositas La verdad Entonces Este Pues tenemos Ya un poco De cromo Un poco De curas De estas 20 sabias 12 polímeros Y 11 esencias Eléctricas Me están atacando Estos compas Todos Contra Rugidos ¿Qué está pasando Doctor? Vámonos Dijémoslo ahí Que Se buggearan Un rato Amigos Me dio bugger Ese tema No pasa nada Y lo único Que bueno Lo único Bueno que veo De todo esto Sinceramente Es que la distribución De recursos Si está muchísimo Mejor que antes Ahora hay muchísimos Recursos en la zona Lo cual pues Ahí si tendrías Como acabo de mencionar Que dictar Que es lo que más Necesitas La sabiasida Creo que sigue siendo Pues Un recurso Fundamental Porque sin el Pues no vas a poder Hacer dados D6 Y este Si no más no me equivoco Hacer la tela Este La tela Esta como se llamaba Ya no me acuerdo Tela Que Tela Ay se me fue El nombre De la teleta Esta Miren Lo voy a llevar Más sabia Apenas llevamos Muy Un trayecto Muy leve La verdad Vamos a subirnos Por el puente Donde estaban Combatiendo Estos dos Para bajar Por acá Acá hay más Basaltita O como se llamaba Esta cosa También otra cosa Que me encantó Es que los dados Están tirados Y ya te dice Donde están Así que puedes Agarrar algunos Y definitivamente Vamos a necesitar Una mochila Muchísimo Más grande Amigos Definitivamente Una mochila De los 20 espacios Ya estaría Super genial Aquí También el daño Que me han hecho Pues es casi nulo No he recibido Mucho daño Por parte De los amiquines Pero en cuestión De salud Pues si Si me han golpeado Un tanto Un tantito No Vamos a posarnos Por acá Sin que nos vean No De hecho Yo traigo Mochila llena Amigos También me excedí En los dados Y bueno Pues también pensé Porque si iba a romper El satélite De nómada Y quería mostrarlo Ahorita en video A ver si ahorita Se puede romper El hacha De nómada Para que puedan Ver como se rompe Así que bueno Vámonos por acá Mejor Vamos a seguir Un trayecto Más relax Aquí Si ahí vayas Acá hay una sabia Solita Solitaria la sabia Acá hay otra cromita Y un sapi Por ahí Bajando esta parte Si vamos a ir por él Porque nos estamos Llevando las esencias Eléctricas Y ya son fundamentales Para la creación De las armas ¿Verdad? Entonces Eso también va a ser Una cuestión Un temilla Por ahí Yo cada rato Digo temilla Temilla Adiós Zapuardo Digo Lo bueno es que Cuando eliminas Sapis aquí Pues si te dan Buena Este ¿Cómo se dice? Te dan buena Esencia eléctrica Sueltan De a 5 De a 6 Entonces Está rico Miren Ahí vamos a aventar A este No mejor no Mejor te guardo Polímero Vamos a romper Un poquito de polímero Ahí viene Ahí viene este cuate Ahí venía Acá hay más No te preocupes El chiste es que se rompe El hacha ¿No? Listo Ya se rompió Dice Herramienta rota Ahí te indica Un Un mensaje Rápidamente Y como pueden ver Ya no la tengo Ahora si Definitivamente Se rompió Por eso Por eso les digo Que tengan Mucha precaución En ese sentido Aquí también Pues mi satélite De nómada Ya se va a romper Creo que nos podemos Llevar más curas De estas Un 40 De esas curas Acá hay mucha Basaltita Digo pues ya que ando Por acá Pues va a ser mejor Llevármela El basalto Que también es muy Conocido Dentro de The Westland Survival Amigos Listo Hay más cromita Creo que la cromita También va a ser Un objeto Bastante No 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 Valioso Siéndoles bien honesto Eso es lo que me choca Que la lla del juego Del combate De los personajes Bueno de tu amiquín Como que de repente Si se Se amensa O sea no sé Que les pasa Pero como que Se amensan bastante La verdad No sé que les da Por Por amensarse Y ya mira Como pueden ver Ya se rompió El satélite De nómada Que traía equipado Y se me equipó Inmediatamente Se me equipó De manera Automáticamente El satélite De nómada Que traía Vale Entonces Eso está bastante Pues bueno La verdad No me voy a meter Por una parte Donde no Siempre me equivoco Por acá Ah ya vi El puentecito Es por acá Es que Ya me acordé Que pasé A esos ciervines Entonces bueno Vamos a darle Una última vuelta Al escenario Y continuamos Amigos pues vamos A darle otro recorrido Al mapa Y de hecho Me estaba curando Con las Con las hierbas Estas Así no más Eh 50 de Y acá está La basaltita Pegadita En el mapa De siempre Así que está Súper bueno Para la basaltita Nos dejan Tres golpes También Lo cual son Tres piezas Por parte De esta parte A ver si Llegamos a otro De cromita Y tengo espacio Para llevarme También sabia Digo Por así Traje muchas cosas Pero tenía que verificar Pues más o menos Cómo estaba El rollo El inconveniente ¿No? Bigot y nube Hay que esquivarlo Acá hay más basaltita Y la basaltita Ahorita Si o si La necesito Pégale Pégale Una vez Pero no lo mates Para llevarme Algunos Raicitas Listo Pues Dos golpes Uno Dos Y me llevo Eso que está por ahí Ya tengo veinte Falta un poco De cromita Para completar Y de flores De curación También me las voy a llevar Entonces Vámonos otra vez Por acá Eliminamos Estos amigos Se puede hacer Otra vez Este modo económico Si Si se puede Nada más que repito Voy a volver a hacer El video De este escenario De la meseta Forja Tormenta Pero realmente Necesitaba saber Cómo estaba El asunto Qué tan grave Se había puesto Miren Ahora tengo la vida Se alcanza a ver A no menos de la mitad Me voy a curar Con cinco hierbas Raíces Brillantes Si curan Si curan algo Si curan Curan bien Curan alguito Pero Algo rico Miren Estos Rugidos Pero había una plantita Sola Una savia Solita Así que Pues nos la llevamos Vámonos por acá Vamos a ver Qué hay Ahí dejemos A todos los que están Cuidando la semilla De nexo Acá hay más Raíz De esta Raíz fosforescente Basaltita Y un poco de Cro Y encontramos Lo bueno Esa raíz es mía Y pues como si no Fuera poco Pues estos cuates Van a estar aquí Peleando con estos Amigos Nos terminamos De llevar El cromo Que anda por acá Solito Bueno ni tan solito Ahí está custodiado Por un este Cuerno llama Vamos a llevarnos eso Inclusive hasta Podría curar Al A mis rugidos Con La Bebida de valla Siempre traigo mucha Porque no sé De repente Le da hambre muy rápido A los famiquines Ya se la saben Por eso también muestro Todos los que me llevé Para que vean Que no saqué Pues Buenos famiquines También es importante Eso destacarlo Vámonos por acá A ver si puedo pasar Aquí de largo Nada más son dos famiquines Si aguanta todavía Rugidos Y eso nada más Estoy jugando Con mis rugidos Porque lo estoy Entrenando No sube nada De nivel El pobre Ahí hay plantas Acá hay una flor Solita La savia Si me la llevo Si o si Ya no tengo Así espacio Ya nada más Es ver Que te estás llevando Nada mal Entonces por acá Ya no me sirve Nada Por aquí abajito Ahí está la cromita Junto con un zappy Hay un Hay un amiquín Este de segunda evolución Defendiendo Estas piedras Que en sí Es un Coleguit Está dormido De hecho Está dormidito Así que Sin broncas Voy a dejar Que nos llevemos Unas que están Cerca de él Ahí hay otro zappy Ah pero ya no Me voy a llevar Zappies Bueno sí 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 Llévatelo Son los más difíciles De atrapar De repente Porque son los que Menos De los amiquines Que no tienen evolución Son de los más difíciles De atrapar Porque no te dan Casi nada de porcentaje Te dan muy poco Porcentaje Son los eléctricos Más fuertes De todos Miren si sale una Casi me mata El men Desgraciado Casi me mata ¿Es un broto? Casi me lo llevo Te doy un garrazo Hijo Digo nada Para gastarme Pues tener Todo el El kit completo Raíces Pues me lo llevo No pasa nada Subes de nivel 80 80 de vida 80% De ¿Cómo se dice? De probabilidad De atrapar Nada mal Oh el rugido Se echó solito Ese Gronix Vámonos por acá Miren ahí está Un cuerno llama Vamos a pasarlos Por aquí Aquí pues siguen Estando los mismos Amiquines Todos los de segunda Evolución Este Defendiendo el centro Del escenario A ver si ese bigotino No me va a dejar Mejor nos bajamos Por acá Aquí más Este Cromita Hablo muy rápido De repente Una disculpa Si hablo muy rápido Miren pues ya tenemos Ahora si Casa llena Casi todo lleno Más bien Ya nada más sería Llevarme un par de Sabias Y este ¿Cómo se llama? Y Flores Flores de estas Vamos a ver si Nos deja pasar Nos dejó pasar Acá hay un Zappy 98 Si alcancé Con el último Golpe A aventarle Un 98 De Maestría de Captura Nada mal Listo Ya están Pues creo que ya Tengo todo Ahora sí Ya no faltan Dos flores más Y la Sabia ¿Verdad? Digo ya no Tiene caso Seguir viendo Más para allá Porque Acá ya Ya están Más rudos Los amiquines Vamos a sacar Ya voy a subir De nivel Genial Y apenas He usado Dos amiquines Y un cuarto De mi arma ¿Eh? Y eso que Como dice ahí Pues es rango B amigos Miren Ahí está Otra Sabia Ya nos Salimos Por acá Acá Hay otra Salidita Acá Mira Isabia Ahora sí Está Atascado La meseta Forja Tormenta Está Atascada De recursos Amigos Ahí viene Esto Deja de Molestar Hijo Uy Casi Me da Bueno Pues ya Hay que Combatir Al fin Voy a subir De nivel Contigo Calma Tijo Eh Una Planta Ya nada Más viene Por la Sabia Hay Subió De nivel En la Coalisco Genial A ver Que hay Más Amiquincitos Ese es Mío Si Nunca Está De más Traer Tanto Este Tanto Dado La Verdad Listo Pues ya Están Hasta Salió Del dado Bueno Amigos Pues me Voy Con Esto Creo Que No Está Nada Mal Y Pues Aquí Lo Que Entra En Tu Consideración Como Lo Mencioné Ahorita Es Lo Que Vayas A Necesitar Es Lo Único Malo Del Escenario La Verdad Es Que Es Lo Único Malo Que Veo Ahorita Porque Ya De Todo En Fuera Ya Muchos Ya Nos Este Nos Hemos Acostumbrado Al Nivel Del Escenario Digo Bueno Pues es Una Cosa Luego La Otra Circunstancia Es Es Las Curas Las Vendas Ya Curan Más La Verdad Es Que Te Curan Mejor Este La Armadura De Forastero Ya Aguanta Más Los Ataques Vean La Durabilidad Apenas Si me lleve Muy poco Del uso De la Armadura Orale Con quien Estabas Peleando Con quien Se Peleo Ok Entonces Este Tengan Mucho Cuidado De No Romper Objetos Si Necesitan Curas Pues Vengan A Farmear Curas Si Necesitan Basaltita Vengan A Farmear Basaltita Si Siguen Necesitando La Sabia Vengan A Farmear Sabia Entonces Aquí Ya Depende De Que Realmente Necesites Tu Farmear Esa Esa Mi Conclusión De Este Video De La Meseta Forja Tormenta Y Amigos Espero Que Les Ha Gostado Este Video Si Les Gusto Por Favor No Olviden Dejar Su Cuando Subo Video También Activen La Campanita Por Favor Si Tienen Dudas Quejas Comentarios Sugerencias Acerca De 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 Lo Que Yo Te Puedo Ayudar Del Juego No Olviden Hacerme Llegar Sus Mensajes Yo Siempre Los Estoy Respondiendo De Una Manera Bastante Buena Amigos Entonces Siempre Estoy al Pendiente De Ustedes Gasto Total De Curas Pues Me Gasté 13 Curas Más Que Pues No Está Además Tampoco Traer Buenos Dados O Tantísimos Dados Me Gasté 12 Entre tantos Me dieron Como 12 Entonces Como 10 Dados Más O Menos Y Este No Tengo Nada Más Que Decir Muchas Gracias Por Ver Este Video Yo Fui Trout Corre Para Que Puedas Checar Música Sin Copyright Yo Soy El Regato No Olvides Que Si Te Quiere Se Te Estima Hasta La Próxima